Atención. Este vídeo está inspirado en hechos reales. Así que, espero que sea de su agrado. Base principal de los Vengadores la venganza. Pendejos, hay un crimen que resolver, ¿qué hacen aquí? Muevan sus nalgas hacia ese lugar, pero ya... Que triste es estar solo. Pero, es más triste, estar viejo. Hey viejo, dame el dinero, si es que no quieres recibir un tiro. Hey, estoy hablando en serio, ya suelta los billetes, si es que no quieres morir con una bala en el cráneo. Jovencito, piensa antes de hablar. ¿Por qué, realmente esto es lo que quieres? Vivir una vida de crimen. Dañando a tu prójimo. ¿Qué pensarían las personas que te aman al verte comportarte de esta manera? Te recomiendo mantener tu corazón libre del odio, tu mente libre de la preocupación. Vive sencillamente, espera poco, da mucho. Recuerda que esto solo te llevará por un mal camino. Y recuerda que robar es pecado. Además sé Kung Fu, así que cuidado con quien hablas. Es cierto. Pero qué pena. Creo que mejor me voy. Ya vete, antes que me enoje, y de una patada, te arranque la cabeza. Creo que, que este es el momento, para cambiar mi vida. Dejaré de matar y destripar. Si, eso es lo que haré, cambiaré. Voy a ayudar a los demás, para hacer de este mundo uno mejor. Así que levantaré la mirada, y diré, yo, cambiaré. Eri, justo en el corazón, sucio y criminal. Ahora dime, escoria de la humanidad, que es lo que se siente recibir una probadita del rechazo de la verdadera justicia. Ey, alguien ayude, que parece que este no aprende. Ey, ¿qué hacen? ¿Por qué lo están quemando? ¿Qué? ¿Pero cómo crees que siga vivo, luego del madraso que le acaban de dar? Pendejos, no se queden mirando allí, que nos van a denunciar los de la asociación protectora de animales. Hagan algo pronto, ojo. Pendejos. Rayos, y yo que pensaba irme temprano a mi casa. Bueno, creo que Batman se puede encargar de esto. Batman se fue, porque dijo que no trabajaba de día. ¿Y el Hulk? Si te refieres al Shrek, pues acaso no te diste cuenta como venía hacia acá. Dijo que no podía ayudar, porque tiene diarrea explosiva fulminante. ¿Asco? ¿Eso le pasa por empujarse todos esos pochoclos con cerbolla? Bueno, parece que un superhéroe con superpoderes arácnidos tendrá que encargarse de esto. Carajo, tendré que encargarme yo, ¿verdad? ¿Sabes que te quiero? Pero yo no, pendejo. Bueno, arañín, tú encárgate. Mientras tanto, yo estaré aquí dándote porras. Ok, tú quédate allí, y mira cómo arreglan esto los profesionales. Bueno, ya estoy listo. ¿Qué? ¿Pero qué carajos con tu telaraña? ¿Sí? ¿Algún problema con eso? No, ninguno, pero, ¿por qué te sale del culo? Ja, ja, sí, muy maduro de tu parte. Siempre me ha salido del culo. Bien, si no tienes nada más infantil que decir, pues me pondré a hacer algo heroico de una buena vez. Bueno McQueen, vámonos. Me duele todo el turbo McQueen, para apagar este fuego. Hey, no pierdas el control McQueen, que nos vamos a ir pa'l carajo. Te dije que no perdieras el control McQueen, tú no aprendes, porque eres así. ¿Eh? Felizmente mis poderes aracnidos me hacen inmune al fuego. Bueno, parece que hoy fue un buen día para combatir contra las fuerzas del crimen. Es un buen día para pasear mientras la gente se quema. Ah, ya, 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 y me dio un ataque al corazón. Ah, me quemó oro. Luego de esto, prometo nunca más pensar en delinquir en toda mi delincuente vida. Bueno, parece que aquí termino todo, por fin un poco de paz. Ahora sí tengo todos los huesos del cuerpo hechos polvo. A las justas puedo mover un poco el cuello. Ok, lo único bueno es que, aunque sea ahora sí puedo estar en paz. Oh, carajo. Me rindo. Sí, como escuchaste Batman, me rindo. Por favor ya arréstame, y mándame a la prisión de Arkham, o a donde carajo sea donde mandes a los delincuentes que siempre atrapas, porque realmente, estoy podrido de esto. Oye, ¿me estás escuchando? Sí, pero hay un problema. La prisión de Arkham ya está llena. Ah, y ya no capturo criminales, ahora los mato. Bueno, bueno, parece que has tenido un mal día, jovencito. Será mejor que tomes largas horas de descanso para poder curar todo ese daño que no sé cómo carajos te habrás hecho. Bien, es hora de irme, porque tengo a otro paciente esperando, y aunque no lo creas, es una rata. Bueno, nos olemos luego. Chao. Ah, ahora sí, por fin, un poco de paz. Ey, ¿por qué se apagaron las luces? Ay no, eres tú de nuevo, ¿por qué has venido? Vine a terminar el trabajo. Ahora quédate quietecito, que esto te va a entrar despacito. Y recuerden niños, robar es malo. ¿Holís? Si se preguntan el por qué los he reunido a todos ustedes aquí, pues simplemente, es para hablarles de la iniciativa de los Vengadores. Bueno, como algunos de los anteriores Vengadores están muertos, y otros simplemente se fueron al carajo, pues ahora ustedes son los candidatos perfectos para el puesto de los nuevos y mejorados Vengadores. ¿Y qué dicen, están dentro? Bueno, yo estoy aquí por la comida weón. ¡Soy gay! Pues, largo tengo que ganarme la vida. Bien, solo acepto porque me prometieron que la orden de restricción de acercamiento que Perigot tiene hacia mí, aquí no será válida. Así que podré estar cerca de mi linda y adorable Perigotito, y su hermoso y tierno cariño. ¡Ja! Allí está tu cariñito. ¡Gracias!